¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de El Trono de Aslan. En esta ocasión terminando la, no sé cómo llamarlo, miniserie que tuvimos este mes de parejas por el mes del amor y la amistad. Y en esta ocasión tenemos el honor de cerrar con Roche de Oro con una pareja de nuevos amigos. Ellos son Richel y Sinaí de un grupo muy, muy cool, muy chévere, como dirían ustedes, Montesanto. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Josafat? De verdad, súper feliz de compartir contigo todas las experiencias que nos ha permitido vivir. Y qué lindo, de verdad, que tomar esa iniciativa de tomar todo un mes para hablar de el amor y la amistad, hablar de parejas, aprender, instruirnos. Yo siento que cada pareja tiene una historia y un testimonio que contar y que bendice muchas vidas y esperemos el nuestro sea también así. Ay, sí, estamos muy, muy contentos de poder abrirles nuestro corazón y las puertas de nuestra casa también para poder conversar un poco de lo que hemos experimentado y esperamos que sea de mucha bendición. Genial, de verdad, muchas gracias por estar acá, por aceptar. Y pues sí, definitivamente este mes es la segunda vez que lo hacemos, de platicar con parejas. Este mes tuvimos parejas, matrimonios jóvenes, realmente gente que no tiene tanto tiempo de casado, pero pues no por eso, no tiene algo que compartir, no creo que al contrario. Entonces, en este caso creo que también con ustedes va a ser de alguna manera similar. Tengo entendido que no tienen mucho tiempo de casados, entonces bueno, vamos a estar platicando un poquito más adelante de eso. Pero bueno, ¿sabes qué? Me quisiera comenzar platicando con ustedes y que nos pongan un poco en contexto de quién es Richel, quién es Sinaí, de dónde vienen, quedando con ustedes, porque se escucha un acento medio curioso. Bueno, nosotros somos venezolanos. En mi caso particular vengo de Maracaibo, Estado Zulia. Mi esposa es de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el otro extremo de Venezuela. Y bueno, nuestra historia es, no sé, siento que de gente común, de alguna manera. Aunque ya se han pasado cosas muy descomunales, realmente de nuestro origen, yo nací en un hogar que no era cristiano. Me encontré con el Señor aproximadamente, bueno, yo digo me encontré con el Señor, Él me encontró a mí, pero yo no lo encontré a Él realmente. Cuando tenía aproximadamente como 10 años que comencé a ir a una iglesia, a cantar incluso, todo. Pero bueno, diferentes circunstancias de mi familia me alejaron del Señor a esa edad, a los 12 años aproximadamente. Y no fue hasta los 17, 18 que ya volví y retomé mi camino con Dios, que lo conocí verdaderamente. A partir de allí, bueno, pasaron demasiadas situaciones dentro de mi familia, dentro de mi historia, que me hicieron cada día más buscar más al Señor. Y bueno, ya, no sé, 10 años después, ya con 28 años que tengo, con muchísima trayectoria en el sentido de servirle, de conocerle, de cada día más, dar un paso más en lo que dice la Escritura, en buscar alcanzar la medida de Cristo. Ha sido toda una aventura. Y bueno, mi esposa ahora ya con pasado mañana, cumplimos ya 10 meses apenas de casado. Ha sido un complemento ideal, perfecto para lo que ha sido toda esta aventura con el Señor. Y bueno, yo creo que esa es parte de mi historia. Bueno, mi historia también es bastante común. Nací en un hogar, solo que nací en un hogar cristiano. Mis padres siempre han servido al Señor y amo la música. Desde chiquita también siempre estuve como ahí metida en la música. Entonces crecí en un hogar donde la adoración y la música eran como el centro. Entonces tuve la oportunidad de estudiar música también. Luego pues, bueno, ya de grande crecí, me gradué de licenciatura de música y lo conocí a él. Ahí fue cuando nos conocimos justamente en ese periodo. Entonces, nada, en ese tiempo también tuvimos la oportunidad de conocernos, enamorarnos. Ahorita pudiéramos profundizar un poquito en nuestra historia. Pero básicamente es eso. Creo que mi vida ha sido la música de Dios en la música. Y nada, a mi edad ya formo parte de esta banda espectacular de Montesantos, que ha sido una respuesta de Dios, algo maravilloso. Y nada, ha sido una bendición de verdad. Creo que hay algo en común obviamente en ambos, que es la música. Y como bien lo comentas, encontrar o ver a Dios, encontrar a Dios a través de la música, de la adoración. Y lo vemos en el grupo, ¿no? En Montesando, que es una banda que, bueno, no tiene mucho tiempo. ¿Cuánto tiene? Creo que, bueno, al menos. Cinco años. Entonces, pero al momento, al día de hoy, es un grupo que Dios ha respaldado y que poco a poco va creciendo y más gente va conociendo lo que están haciendo. Entonces, eso también lo vemos en ustedes, ¿no? Y lo digo porque en sus redes postean y están cantando y adorando juntos. Y que se ve que es realmente genuino. O sea, se ve que realmente les gusta hacerlo obviamente como pareja y como individuos, ¿no? El adorar y que es parte de su, ¿cómo decirlo? Pues de su diario vivir. Sí. O sea. Creo que esa fue una de las cosas que nos unió. Porque en ese tiempo yo, cuando lo conocí a él, tuvimos la excusa de verlo. Porque yo estaba grabando un disco y él me dijo, Ay, si quieres, nosotros, yo estoy a la orden para grabar voces cuando tú quieras. Y yo así como, bueno, está bien, dale, vamos a grabar voces juntos. Entonces, él se fue al estudio y ahí fue como que la primera vez que hablamos, que conversamos como que más directamente. Y eso nos unió. Desde ahí como que tuvimos ese punto de encuentro, la música. ¿Se conocieron? Me dijiste estudiando. En un estudio de grabación. En un estudio de grabación. O sea, grabando música. Ah, ok, ok, ok. Y de ahí fue como surgió, como esta relación, esta amistad. Sí, una amistad, literal. No había como una intencionalidad en buscar algo más allá. Creo que justo en ese momento en que nos conocemos, también ambos venimos de terminar relaciones no muy buenas, digamos así, relaciones de pareja que en mi caso venía con muchas dudas, me dejaron con muchas dudas, con muchos temores a ciertas cosas. Igual ella. Y como que estábamos muy cuidadosos de dar cualquier tipo de paso que nos comprometiera. Porque de alguna manera yo no quería ir a ella, a ella tampoco a mí. Entonces fue un proceso de una amistad, digámoslo así, no sé, un poco larga diría yo. Porque bueno, sumado a que nos conocemos en el estudio, yo a la semana tomé como que ese paso riesgoso de invitarla al cine. Fuimos al cine, pero todo como el plan. No, primero fuimos a un congreso. Ah, bueno, sí, primero fui a un congreso. Porque es que nosotros nos conocimos, pero en qué te atas, Góngore. Nosotros fuimos, nosotros nos conocimos en el estudio, yo estaba grabando el primer disco. Y, ah, me da mucho gusto ya. No nos vimos más, no nos hablamos más. Pero después, seis meses luego, es que yo grabó el disco y él fue. Entonces, eso fue en el mes de diciembre. En el mes de enero, él me invitó a un congreso. Listeado de Montesanto, iba a ministrar. Entonces, yo todavía no era parte de Montesanto ni nada. Y ahí fue la primera vez que él ministró. Yo lo vi. En ese congreso, fue como que nos pusimos el ojo. Y luego, como que cuatro días después, una cosa así, fuimos al cine. Él me invitó al cine. Y después de eso, no nos vimos más. ¿Qué película vieron? ¿Se acuerdan? Aquaman. Ok. Después de eso, bueno, ya yo, realmente, por eso es que quizás había muchas dudas también. Sí, porque Richard se devolvía a su ciudad, Puerto Ordaz, y yo viajaba acá a República Dominicana, porque teníamos ya el proyecto de traveser el ministerio acá, junto a nuestra casa disquera. En fin, había muchos planes como que no se cruzaban con nuestras historias o con nuestras decisiones. Yo tenía planes en España y también, o sea, teníamos como que planes sumamente separados. Exactamente. Y nos daba miedo establecer una relación, porque después de eso empezamos a conversar, a hablar como amigos, pero nos gustábamos y estábamos como, ya vamos a ver si, aparte de eso, su relación anterior había sido a distancia y no había funcionado. Entonces, él estaba súper lleno de temor, igual que yo. Y pasamos dos años, dos años y medio. Dos años y medio con relación a distancia. Con relación a distancia. Que prácticamente fue una amistad como un año, y luego como que mientras fuimos sintiendo esa seguridad y conversándolo, y también creo que fue vital que el Señor confirmándolo, porque nosotros orábamos y decíamos, bueno, como que guardando nuestro corazón individualmente, pero también tomando ciertos riesgos de decir, bueno, pero es que realmente me siento, siento que amo a esta persona, siento que quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. Y poco a poco fuimos tomando pasos más arriesgados y más arriesgados, hasta el punto de, el que tomamos el paso más más arriesgado, bueno, sobre todo ella, de venir aquí a República Dominicana, bueno, casualmente mañana ya se cumplió un año de ese día. Ella llegó aquí un 2 de marzo, para por fin, digamos, conocernos como novios. Sí, pues nacamos dos años y medio sin vernos, hasta el año pasado, nada, nada, es que no pudimos, porque lo loco de nuestra historia es que nosotros nos empezamos a enamorar y empezamos a luchar para vernos, pero cuando estuve a punto de venir, se mete la pandemia y cierran todas las fronteras de Venezuela y de República Dominicana, y no pude viajar. Cuando por fin abren la frontera, mi pasaporte se vence. Y estaban cerrados todos, en ese tiempo, en Venezuela, todos estaban cerrados, todas las embajadas, todo eso estaba absolutamente clausurado. Y por eso es que duramos dos años y medio, sin poder juntarnos, hasta que llegó el punto donde Dios dijo, ok, ya, es el tiempo, que fue el año pasado, 2 de marzo, que fue que yo pude venir, y nos vimos por primera vez. Cierto. Y dos meses después nos casamos. Así es. Sí, fueron dos meses de preparación y ya. Dos meses preparándonos para casarnos y... Literal, llegaste a República Dominicana a planear la boda y vamos a... Exactamente. Ok. Literalmente. En este tiempo de amistad, noviazgo, hay un libro que leí hace tiempo que dice, se llama Soltero por Ahora, y el autor Marshall Segal habla sobre, mientras estás esperando a la persona idear, o mientras estás en este proceso de soltería, muchas veces piensas que, ay, hasta que no se me dé, voy a ser alguien, o voy a hacer algo. En su caso, por ejemplo, veo contigo, Siné, que, oye, pues yo ya tenía el plan de crear una casa productora, una disquera, y tú estabas, ya habías terminado tus estudios, Richard. Sí. En ese tiempo, o sea, ¿cómo fue para ustedes? De que, ok, estoy en este proceso de relación, pero pues también tengo que seguir haciendo cosas, tengo que seguir sirviendo, ¿cómo fue? Totalmente. Me gusta mucho lo que dice, porque es literalmente nuestra historia. Totalmente. A nosotros nos pasó mucho que cuando nosotros nos empezamos a enamorar, él no tenía, estábamos los dos en Venezuela, lejos, pero estábamos los dos allá, y él me decía, es que yo siento temor de tener una relación contigo porque no tengo nada que ofrecerte. Él en ese momento no tenía un trabajo que le generara económicamente algo para casarnos. Para sustentar un hogar. Sí, yo me acababa de graduar y yo no tenía, con toda la pandemia y todo eso, yo no tenía un trabajo fijo tampoco, y no teníamos pues como en nuestras manos sostener un hogar en ese sentido económico. Veníamos los dos de muchas rupturas de nuestro corazón, no estábamos listos emocionalmente tampoco, y entonces psicológicamente tampoco estábamos como que muy, muy en nuestro tope de bendición, por decirlo así. Entonces, creo que yo durante esos dos años y medio nos formé en tantas áreas, tanto que cuando él vino aquí a República Dominicana, yo le entré a una empresa que le generó la capacidad económica para sostener nuestro hogar. A mí también me entregó un proyecto, me entregó una empresa, nos empezó a formar, nos empezó a sanar en el corazón, nos empezó a establecer en muchos sentidos. Entonces, creo que Dios permitió ese tiempo de distancia porque él no quería que cuando nos viéramos, nos viéramos como dos personas incompletas, sino que realmente nos sintiéramos como dos personas completas que hicieran un mundo juntos. Porque muchas veces decimos, no, yo necesito mi media naranja para que me complete, para yo ser feliz, necesito casarme para ser feliz. Y eso es el error más grande que podemos nosotros pensar nosotros como personas, como jóvenes solteros, como los jóvenes solteros que éramos, ¿no? En pensar que una persona me iba a ser feliz, no. Tú eres una persona feliz, con otra persona feliz van a ser dos personas felices. Porque cuando uno es feliz y el otro no es feliz, busca que el otro supla esa necesidad y solamente eso lo puede hacer Cristo. Entonces, creo que Dios nos formó en muchos sentidos y cuando nos vimos ya estábamos listos para casarnos, para formar una familia, para ser uno, para decidir dejar todo lo que teníamos por el otro. Y realmente ha valido la pena por completo. De verdad que no ha sido algo incompleto. De hecho, si nadie es mi primer beso, mi primer todo. Oh, qué bien. Y ha sido muy pleno. Entonces, lo que podemos decir es que realmente cuando decidimos poner a Jesús en el centro de nuestra vida entera y saber que nuestra vida necesita estar completa antes de casarnos. Por eso es que cuando nosotros nos casamos siento que no hubo vacíos. No hubo vacíos que llenar, sino que ya éramos dos personas listas para amarnos. Y eso es realmente maravilloso, de verdad que sí. Comentas esto de los miedos y me gustaría que nos pudieran explicar un poco más de esto. Porque, no sé, siento que últimamente sucede mucho así en las relaciones de noviazgo. Es que me da miedo y eso muchas veces hace que te alejes de las personas así que por eso estés buscando y buscando y buscando porque quieres como que la persona perfecta que no te genere ni una inseguridad ni un miedo. Pero, o sea, nunca vamos a encontrar eso, ¿no? Nunca vamos a encontrar la perfección. Pero sí que esa persona puede ser la persona que Dios tiene para ti. O sea, en su caso, ¿cómo fue eso? Porque me comentas que, oye, de repente queríamos vernos y no podíamos, si había trabas y este y el otro. No sé si en algún momento ya no pensas de que, ah, es que no, 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 esto no es Dios. Sí, claro, 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 totalmente, totalmente. Fíjate que la palabra de Dios dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y como bien decía, realmente humanamente, según lo que nuestros ojos ven, nunca vamos a encontrar algo perfecto. Siempre vamos a encontrar una persona que tiene una crianza distinta a la de nosotros y por eso quizás no lo podemos ver perfecto porque tiene hábitos diferentes, porque tiene formas de ver la vida diferente y obviamente eso en una relación es vital. Puede decir, bueno, pero es que no me siento así identificado o esto o aquello. Y siempre hay temores porque, como bien dices tú, queremos encontrar a la persona perfecta para sentirnos seguros de que esto es el resto de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa? Humanamente es imposible que tú logres realmente evitar echar fuera todo ese temor porque dice la Biblia el perfecto amor. ¿Y de dónde proviene ese perfecto amor? De Dios, sin duda. O sea, yo siento que hablando de mí muy personalmente, yo no llegué a la plenitud de decir, ella es perfecta para mí por lo que yo pudiera ver únicamente de ella, sino porque Dios me lo hacía sentir de esa forma, porque fue Dios el centro de nuestra relación, porque lo pusimos como nuestro guía, como nuestro, no sé de estas palabras raras, pero como nuestro director, pues el que no direcciona, pues el que dice por aquí, vayan por aquí, esperen. Nuestros tiempos de oración eran muy plenos también. La paz del corazón que solamente le da el Espíritu Santo. Dice que, también la gente lo dice que él es nuestra guía. ¿Cómo que dice ese versículo? Dice como que la paz es la que nos guía o algo así. Así que, él hablará nuestros corazones y la paz nos guiará, pues nos direccionará. Y creo que fue lo que ambos sentimos de parte del Espíritu Santo cuando nació una amistad. Vimos que todas las cosas encajaban. Y algo muy personal que yo siempre le digo a cualquier soltero es que ella cumplía con todo lo que yo le pedí a Dios. Y yo siento que Dios de alguna manera trabaja de esa forma, pues. Dios concede el deseo de tu corazón. Y siento que nosotros como solteros, bueno, como solteros, ya yo no soy soltero, pero los solteros que me están escuchando quizás pueden orar de esa forma. Diciéndole al Señor, Señor, yo quiero esto bien específico, con estas virtudes, que complemente esto en mi vida. Y quizás no va a ser al 200% lo que tú le pediste, pues. Porque quizás van a haber cosas o detalles que quizás humanamente tú puedes ver que se escapan, pero a la larga Dios va a ir encajando porque también sabe lo que tú necesitas. Totalmente. No solamente lo que tú le pides, sino que también reconoce lo que tú necesitas. Totalmente. Yo recuerdo que desde chiquita mi mamá me decía, oren por sus esposos, oren por sus esposos. Y se sentaba con nosotras, con mi hermano y conmigo, y oraba con nosotras por nuestros esposos. Y ella nos decía, ámenlos aún sin conocerlos. Y yo escribía a Dios lo que yo deseaba de ese chico, pues en ese momento. Y es muy loco, pero yo le he comentado a Sinaí que Sinaí tiene casi todo lo que yo puse en esa lista. Como él dice, o sea, a veces quizás uno se pone exigente, ¿no? Con alguna cosa, pero es que Dios es perfecto y perfecciona todo. Entonces, yo ponía, yo quiero que sea músico. Yo quiero que, señor, yo te pido que sea un hombre alto. Él es alto también. ¿Cuánto mil es? Sí. 1,87 más o menos de metro. No sé si hay personas que hablan en pie, todavía no se han comido. Y él decía, tienes hasta, hasta que yo le puse, yo quiero que sea diseñador gráfico, puse yo en esa lista. Y él le diseñó el gráfico también. O sea, fue una cosa muy loca. Y lo único que no tiene es que yo pensé que fuera blanco y con dinero. No, mentira, mentira. No, pero sí, no es que uno se vaya a poner exigente con esa lista, pero que en nuestro corazón haya el deseo, pues, de, ay, señor, que sea una persona que te ame por sobre todas las cosas, que era una de las cosas que yo, que yo colocaba también, que sea un hombre sencillo, que sea humilde, que sea sensible, que sea noble. Sin ahí es todo eso y más. Entonces, hay un deseo en nuestro corazón, pero también creo que una de las cosas importantes de una relación es, como tú decías, ser una persona completa. Entonces, no es querer a una persona, sino qué quiero yo ser para esa persona. Si yo fuera, si yo fuera la persona con quien me quisiera casar, tuviera las cualidades que yo quisiera. O sea, qué es lo que yo quiero proyectar. Yo decía, yo pensaba a partir de toda esa lista, decía, ok, ahora qué soy yo. Soy yo todas esas cosas. Soy yo esa persona idónea que una persona quisiera tener en su vida. Soy una mujer dirigente, soy una mujer sabia. Tengo una carrera que me va a ayudar a ser mejor. O si no tengo una carrera, quizás tengo algo en lo que me siento plena. Estoy haciendo lo que amo. Soy una persona que ama a Dios de verdad. Soy una persona que sirve a Dios de verdad. Entonces, había muchas cosas dentro de mí que yo decía, no, esto. Yo detestaría que mi esposo tuviera esta cualidad de mí. Y yo detestaría esto de mi esposo, esto y esto y esto. Entonces, fue como que yo empecé a completarme a mí misma en Dios. Y decir, no, yo necesito ser lo que yo anhelo de otro. Y eso es súper importante con respecto a los miedos. Creo que nos desviamos bastante del tema. No, 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 está súper bien. Y es que eso me parece muy interesante porque casi siempre tendemos a pedir a Dios y que la persona sea, como bien lo mencionó uno, casi perfecta, ¿no? O sea, quiero a esta persona y, ok, está bien. O sea, creo que está bien tener bien claro qué es lo que quieres. Porque no, ah, bueno, no, lo que caiga, ¿no? No, pues, no. No, pero también decir, oye, como bien lo mencionó Richard, yo soy la persona que alguien merece. Soy la persona que alguien necesita. Entonces, creo que estar conscientes de que tenemos que estar preparados, completos en Cristo, saber que Él es nuestra felicidad, porque creo que es un problema y a lo mejor es algo muy cliché y algo muy repetitivo, pero es algo muy real. Que si tú no encuentras tu felicidad en Cristo, no la vas a encontrar en una persona. Y es ahí cuando empiezan los desacuerdos, cuando empiezan peleas y, no sé, tantos problemas, ¿no? Que se desatan en una relación. Totalmente. Y es que un matrimonio, para los solteros que están escuchando, un matrimonio realmente es despojarte de ti mismo. O sea, uno como, de repente, como persona individual, uno tiene sus ambiciones, tiene su sueño, tienes miles de cosas en tu mente. Pero cuando te casas, muchos de esos sueños y ambiciones pueden que se tornen diferentes. Y no para mal, sino para bien. Porque no son dos universos distintos, sino que son dos universos juntos, que forman uno solo ahora. Entonces, ya yo no puedo ver mis necesidades como prioridad. Ya, yo tengo que ver la necesidad de los dos. Yo no puedo pensar ahora y decir, bueno, si esta es mi empresa, voy a pensar en mi empresa, voy a hacer lo que yo quiera, sin tomar decisiones que nos beneficien a los dos. No puedo decir, no, yo tengo mi ministerio, yo tengo mi propio ministerio y voy a surgir con mi propio... O sea, no estoy diciendo que sea malo que no tenga un ministerio distinto, sino que es la intención del corazón. De que, ah, me voy a olvidar de ti, yo tengo mi interesa, esto es lo mío y esto es lo tuyo. No decir, esto es lo nuestro. Exactamente. Y Dios nos ha enseñado muchísimo. ¿Y qué a veces cuesta? Hablando de ustedes que ya están casados, ¿a veces cuesta? ¿O cómo ha sido para ustedes? A veces ha costado. Bueno, me voy a hablar de aquí. Bueno, realmente quizás ya siento que lo hemos superado en ese sentido. Quizás como que los primeros meses de aprendizaje, porque fue un matrimonio relativamente rápido en lo físico, ¿no? Siento que lo hemos aprendido. Quizás, yo pienso que pudo haber costado más, pero siento que la verdad, y no quisiera parecer, ay, como que somos la pareja perfecta, pero la verdad, nosotros fuimos muy conscientes y tuvimos mucha guía espiritual en ese sentido también. Nuestro pastor, nuestros amigos, patrimonio cercano, que nos enseñaron. Y una vez que nosotros como que comenzamos a ponerlo en práctica y decir, bueno, yo cedo a ciertas cosas para que esto sea nuestro, y ella de la misma forma cedo ciertas cosas para que ahora esto sea nuestro. Pero una vez que lo aprendimos y que vimos que funcionaba también para nosotros el ya no llamar, el ya no vernos como individuos, sino como uno, comenzamos a ver el beneficio de eso, más que lo difícil o lo que nos pudiera costar. Y Dios hizo después, o sea, muchísimas cosas en ese sentido. O sea, hizo más de lo que nosotros esperábamos si lo hubiésemos hecho individualmente. Sí, dejar todo en ese sentido, porque por lo menos él ya estaba aquí establecido, estaba trabajando con Montesanto, y yo estaba en Puerto Ordaz, en Venezuela, donde tenía una casa espiritual, una familia, quizá estaba cómoda, muy cómoda con lo que tenía. Entonces, al llegar aquí y dejar todo eso, fue una transición bastante importante también. Él tuvo que también dejar su familia, su casa. Y pues todo eso lo dejamos, no con frustración, sino con alegría. Y de hecho, hasta el día de nuestra boda fue así, porque nosotros hicimos todo lo posible, pero nuestra familia no pudo estar el día de nuestra boda. Nosotros vivimos momentos muy fuertes, porque yo quería que mi papá y mi hermana al menos vinieran, y no pudieron tampoco estar aquí, porque necesitaban visa, mi hermana no la necesitaba, y pagamos el pasaje, hicimos todo lo posible, y dos días antes de ella viajar, le dio COVID. Entonces, fueron muchos golpes, que quizá el día de la boda estábamos sumamente sensibles, y no vamos a tener a nuestra familia de sangre aquí, pero Dios nos dio una familia espiritual aquí, los chicos de Montesanto son nuestra familia, y sin ellos creo que no hubiese sido posible todo lo hermoso que vivimos el día de nuestra boda, el mismo uso para llenar cada vacío de nuestro corazón. Pero ellos trajeron a la mamá de Sinaí, mi suegra, que yo tampoco la conocía, y pudimos compartir un tiempo, sí, pudimos compartir ese tiempo demasiado bello, su mami lo pudo entregar, nuestro pastor de México viajó, me entregó en el altar, nos casó. Entonces fueron muchas cosas que, quizá en lo humano, habían tantos vacíos, tantas situaciones, mi mamá partió con el Señor también, el mismo año que yo lo conocí a Él, y una de las cosas que yo más soñaba con mis padres era el día de mi boda, y no los pude tener en ese momento, fue como una crisis mental de, wow, no voy a poder tener a mi familia conmigo, pero Dios en ese momento, y hasta mi papá me llamó y me dijo, no se te ocurra suspender la boda, nosotros estábamos a punto de suspender todo, y mi papá me dijo, no se te ocurra suspender nada hija, ve y haz lo que estás buscando, no pienses en lo que has perdido, piensa en lo que Dios te está entregando por gracia, y que es hermoso, que es valioso, que es maravilloso, que es precioso, que es pleno en Él. La familia es importante, pero hoy tu familia es tu esposo, entonces eso fue algo que me marcó muchísimo, y dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por fe. Y Dios ha sido así, Dios ha provisto todo, y ha sido realmente maravilloso, poder vivir ese proceso, que fue difícil, de dejar muchas cosas atrás quizás, e incluso ahora yo formar parte de Montesanto, también ha sido un proceso demasiado hermoso, al principio fue como que un shock, porque yo ya tenía como que mi música propia, y todo eso aparte, pero cuando nos unimos dijimos, no, esto, cuando, mi papá siempre me decía, recuerda que el ministerio de dos, es mayor que el de uno, y así ha sido, o sea, Dios ha respaldado tanto todo, entonces, para todos aquellos que nos escuchan, que están teniendo temores, y, que de repente les da miedo, dejar lo suyo propio, por la otra persona, no es que vayas a dejar cosas, es que estás formando algo mayor, con esa persona que amas, entonces, eso, eso, eso es demasiado valioso, claro, de verdad, creo que me hace recordar una frase, que me dijeron precisamente, en una conversación aquí, que a veces, pensamos que Dios nos va a dar, todo lo que queremos, tal cual lo queremos, pero su promesa, es que no nos va a faltar nada, de lo que necesitamos, no, no lo vemos, y, y estamos tan apanados, en lo que quiero, y en lo que no tengo, y que a veces se nos olvida agradecer, por lo que sí tenemos, entonces, en este caso, ver por ejemplo, me imagino, digo, no sé cómo, cómo ha sido, no, pero, en ese momento ver, que tengo mis amigos, tengo esta familia, que Dios me ha regalado, en este lugar, creo que agradecer por eso, fue como Dios gracias, porque, no sé, no me imaginaba tener esto, y no sabía que lo necesitaba, no, pero aquí están, y gloria a Dios por ello, no. Sí, totalmente, totalmente, y es mejor, o sea, es, es, para este tiempo, lo pleno, porque cada, cada momento de nuestra vida, es, es importante, o sea, cada etapa de nuestra vida, es importante, y Dios pone, las personas, y las necesidades, para ese momento, para ese tiempo. Y algo lindo también, de parte de Dios, que se suma, a todo lo que mencionas, es que no es que Dios, descarta, o pone a un lado, lo que tú deseas, porque dice la Biblia, que también le gusta conceder, los deseos de nuestro corazón, claro, pero nosotros no podemos vivir afanados, dependiendo de que él lo cumpla, o sea, o esperando que él lo haga, o sea, como que siempre con esa expectativa, sino que en su tiempo, en su momento, Dios, no se le pasa nada, como dice, pero Dios paga mejor, que cualquier persona, ¿no? Y bueno, últimamente nosotros, hemos estado hablando mucho, de la historia de la Tsunamita, porque es como nuestra, más reciente canción, que lanzamos con Montesantos, y lo que menciona, es literalmente, la historia de ella, porque ella, le hizo un aposento, al profeta Eliseo, el profeta Eliseo, representa la presencia de Dios, ella hizo un aposento, para que morara, para que viviera allí, en su casa, y él en gratitud, por lo que ella hizo, por ese gesto, le dice, que deseas, o sea, que tienes que, como puedo yo pagarte, lo que tú has hecho por mí, y ella le dice, nada, no puedes hacer nada, o sea, ella, ella quizás hubiese dicho, bueno, este es mi momento, para que mis deseos, los deseos de mi corazón, exponértelos a ti, y que él me los cumplan, ¿no? Y nosotros no podemos vivir así, con Dios, o sea, esperando lo que él nos puede dar, bueno, respectiva, diciéndote, esto dame, esto dame, porque esto es mi deseo, no, Dios no es un, ¿cómo se dice? Un, ¿cómo es que se llama? Un genio de la lámpara. Exactamente, el genio de la lámpara, que bueno, dame tres deseos, y yo lo voy a pedir, no, Dios no trabaja de esa forma, y esta mujer dijo, no necesito nada, pero, el profeta Eliseo, o mejor dicho, la presencia de Dios, vio la necesidad, o el deseo, del corazón de la mujer sonamita, ella siempre tuvo un deseo, de ser mamá, de tener un hijo, y él le dijo, en un año vas a tener un bebé en tus brazos, y ella dijo, ¿acaso te estás burlando de mí? Porque obviamente ella quería un hijo, ¿acaso te estás burlando de mí? Ya mi esposo y yo somos viejos, o sea, ya no estamos para, para tener un hijo, y es porque, porque Dios, conoce los deseos del corazón, y él los cumple en su tiempo, él te los da, no es que los descarta, y me gusta la humildad de esta mujer, de decir, no, no, tranquilo, no necesito nada a cambio, pero Dios sí reconoce tu deseo, cuando nosotros tenemos esa humildad, de decir, señor, es lo que tú sabes, tú sabes lo que yo necesito, dame eso, tenemos esa humildad, más que decir, señor, necesito esto, porque nosotros creemos que lo necesitamos, cuando nosotros le decimos al señor, y hablando de pareja, sí señor, dame lo que yo necesito, sí, realmente, en el deseo de mi corazón, como nosotros lo hicimos, yo deseo a esta persona, de esta forma, de esta forma, de esta forma, pero al final tú eres quien tiene la última palabra, y Dios siempre da más, como decía, siempre da más de lo que nosotros esperamos, tenemos que saber discernir, qué es eso que realmente nos va, lo que proviene de él, y disfrutarlo a plenitud, así como la mujer sunamita, cuando recibió su hijo. Claro, y cuando lo recibes, vuelvo a esto, ser agradecido, y si tú lo pediste a Dios, y él te lo dio, estar con la certeza, de que esto es lo mejor, o sea, no es como que, ay Dios, puedo ver algo mejor, es como, no, totalmente, así es, totalmente, nosotros, me gusta mucho lo que dices, porque nosotros, gracias a Dios, desde que, desde que dimos el paso, de ser uno, hemos tenido ciertos momentos difíciles, pero, dentro, incluso dentro de esos momentos difíciles, hemos podido ver como Dios, nos enseña algo, nos está formando, como dice la escritura, pues como que, espada con espada, filo con filo, también se, 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 se afilan, y nosotros hemos visto, que a unos momentos difíciles, nunca, nunca, bueno, por lo menos de mí, ha habido como que, esa, esa vocecita maligna, de decir, será que me equivoqué, la verdad no, la verdad no, no, de mi parte no soy, y de verdad que, es hermoso saber, de que, todo lo que Dios, nos ha dado, es por su plan, y que cada día, se completa a plenitud, de que hay momentos difíciles, hay momentos incómodos, hay momentos, duros, pero el señor, está, los usa a favor, o sea, todo lo usa a favor, así es, no, y que, me atrevo a decir, que todo eso es parte de, no, o sea, creo que, el hecho de, pretender tener una película de Disney, en una relación, es, algo que no va a suceder, no, es parte de, la vida, yo siempre decía, Dios mío, dame un noviazgo diferente, dame un noviazgo, que yo tenga que contarle a mis hijos, después me arrepentí, ¿viste? porque, dos años y medio, esperando verlo a él, yo decía, este es muy fuerte, no quiero, que ya no quieres un noviazgo diferente, entonces, hermano, tengan cuidado con lo que piden, ya sí, ajá, claro, total, total, ahorita, que platicamos de esto, de las ambiciones, y de, de los propósitos, también, me, me platicas que, pues, después de un tiempo, de todo este proceso, te unes a la banda, que es Montesanto, que, bueno, vamos a retroceder un poquitito en la historia, cómo nace Montesanto, para los que no saben, y luego volvemos a este punto, chévere, bueno, hace cinco años, aproximadamente, en Venezuela, quizás un poco más, sí, realmente un poquito más, pero digamos, yo siempre digo cinco años, contando desde nuestro primer disco, nosotros empezamos en una iglesia, en una congregación, allá en Venezuela, de nuestra comunidad, de nuestro sector, y éramos como 40 personas, quizás menos, en ese momento, en esa pequeña iglesia, de un pastor muy conocido, muy cercano a nosotros, empezamos a servir allí, y, bueno, lo que sucedió con Montesanto, fue algo extraordinario, porque éramos la base, el ministerio planta, pues, base de esa iglesia, y de alguna forma, se comenzó a regar la voz, de lo que sucedía, en nuestros encuentros, en nuestras reuniones de adoración, y, bueno, muchas personas de otras iglesias, nos comenzaron a invitar a sus iglesias, a eventos, a congresos, y nosotros ni siquiera teníamos nombres, en ese momento, y, cuando nos invitan a un congreso, muy importante, de, de otra ciudad, incluso recuerdo, de Mérida, gracias, fue, como que el momento, de, de ver el llamado en nosotros, y decir, Señor, Tú nos estás llamando a esto, y Douglas, que es nuestro líder, oró al Señor, y Dios le habló del Montesanto, y nosotros, nos sentimos totalmente identificados, con este nombre, porque, significa, lugar de encuentro con Dios, y, eso es lo que sucedía, cada vez que nos reuníamos a orar, gente encontrándose con el Señor, a través de la adoración, a través de la música, y bueno, a partir de ahí, obviamente, sentimos como que más el peso del llamado, comenzamos a componer canciones, comenzamos a grabar discos, comenzó a regarse la voz más por nuestro país, comenzaron a venir giras, comenzaron a venir muchas cosas, que todavía, hasta el día de hoy, siguen llegando, y siguen llegando, y puertas abiertas para nuestro ministerio, y Dios siempre poniendo todo en su punto, pues, y bueno, hace un año, desde que Aritzel está acá, una de esas bendiciones también llegó con ella, porque recuerdo que ella llegó, creo que fue como el 2 de marzo, y grabamos, creo que fue el 19 de marzo, o algo así, que fue que grabamos, derramo el perfume, y tengo fe, y abba padre, que fue nuestro, nuestro EPE, y ya ella pasó a ser parte inmediatamente, pues, y de hecho, el día de la grabación, él me propuso matrimonio, yo le propuse matrimonio a ella, con el ángel, sí, 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 nosotros terminamos, terminamos de grabar, derramo el perfume, grabamos tengo fe, grabamos abba padre, y en eso, el pastor de jóvenes, de la iglesia donde lo grabamos, me hizo una palabra, él supuestamente iba a predicar, iba a predicar en el evento, porque eso fue una actividad, de la comunidad de believers, sí, de la comunidad de jóvenes, donde servimos, y, toda la gente que está alrededor, son, exacto, sí, creo que es chido, sí, y entonces, el pastor estaba predicando, y no sé qué, y la usa ella de ejemplo, Richard, ven acá a un momento, para usarte de ejemplo, entonces la pone a mirar, por un lado, por ejemplo, si Dios está ahí, y o algo así, la relación, cuando nosotros estamos, en la presencia de Dios, quiere que miremos, hacia allá, hacia arriba, pero a veces, hay que mirar, hacia atrás, y cuando ella se volvió, yo estaba arrodillada, con el anillo, y la gente, súper conmovida, fue un momento, súper, súper precioso, fue muy bello, porque yo no me lo esperaba, de verdad, pues ya yo venía, o sea, veníamos con la intención, de casarnos, entonces yo, ella no esperaba, un anillo compromiso, exacto, no esperaba, una propuesta como tal, entonces yo, bueno, normal, pero él, pero en mi corazón, sí, como que sí quería eso, pues yo, ay Dios mío, sería lindo, como que, que me propusieran matrimonio, así, con el anillo, pero yo no, nunca se lo dije como tal, sino que estaba eso en mi corazón, pues y él, cuando él lo hizo, eso fue demasiado, demasiado bello, sí, fue hermoso, de verdad que sí, y bueno, de ahí, Richel, comienza a formar parte de la banda, de todo lo que hacemos, de la parte creativa, realmente, como Montesanto, hemos visto el valor de la familia, como Richel decía ahorita, nosotros somos una familia, no es que somos, o compañeros de la banda, o compañeros del ministerio, y que vamos y tocamos, y después cada quien por su cuenta, por el contrario, o sea, trabajamos juntos, sí, hacemos ministerios juntos, pero también somos una familia, y compartimos, y celebramos todos los momentos juntos. Ok. Montesanto me adoptó, de verdad, y eso es una de las cosas más bellas, porque, los muchachos, siempre me dicen, no creas que tú estás aquí, porque eres la esposa de Sinaí, tú estás aquí, porque de este trajo, y te amamos, y te valoramos, y anhelamos que, que aportes de lo que Dios te ha dado, también a esto, y ya, si esto es tuyo, siempre me dicen, entonces es demasiado bello, porque, no es que, bueno, es para rellenar un espacio, y ya, sino que, el Señor nos ha dado un lugar, demasiado valioso, y todos los muchachos, todos tenemos esa cultura aquí, como Montesanto, de esa familiaridad, en Dios, y eso, es demasiado bello. Esto lo veo, o sea, Montesanto publica muchos reels, y muchas cosas, ¿no? Y, en la, en algunos de ellos, hacen los, pues sí, los reels, y los tiktoks, y todo eso, y se ve que lo disfrutan, o sea, no sé, como que, ah, bueno, vamos a hacer un video, porque toca subir un video, no, o sea, realmente se ve que lo disfrutan, que son familia, que están juntos, porque así Dios lo quiere, y, y la misma Biblia lo dice, o sea, por los frutos vamos a conocer a la gente, ¿no? Por los frutos vamos a ver si realmente esto es de Dios, o esto simplemente es un humo, ¿no? Y realmente el ministerio está creciendo, está bendiciendo a mucha gente, y, y es ahí donde ves que simplemente es de Dios, ¿no? Y, y este punto quiere llegar, o sea, la banda, y cómo, al menos para ustedes, cómo es, digamos, unir sus talentos, ¿no? Porque, me imagino que mucho del arte, que, de los covers, y todo eso, es, es parte de, de tuya, o del, de su empresa, Sinaí, cuando hablas a la parte gráfica, exactamente, quien la hace, sí, todo bueno, ya o también, sí, en conjunto, ya o es la que edita los videos, los videos que, que están en YouTube, ella, junto con Sinaí, son los que editan los videos, los diseños, los hace Sinaí, Douglas hace la música, la produce, la vista me produce, producimos juntos las voces, componemos, o sea, todos, todos hacemos de todo, ok, sí, y eso, o sea, que se ve que, o sea, tú puedes decir, realmente, es, no sé, me atrevo a ponerme en tus zapatos, por ejemplo, con Sinaí, me atrevo a decir, es que ella, era la parte que, a lo mejor no sabía que me faltaba, pero que, yo no quiero que se vaya nunca, ¿no? O sea, como que este conjunto tan bonito, y, y ver que, inclusive, en la misma familia, y en el cuerpo de Cristo, juntos están, pues, bendiciéndonos gente, no creo que, no sé, creo que no hay nada más padre que eso, ver que, realmente está Dios ahí. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Como, ya que llegamos a este punto, ¿no? De la banda, y que se une su relación con este ministerio, me parece muy, muy interesante lo que dijeron ahorita, o sea, no es como que, ah, tu ministerio, y mi ministerio, y que Dios te bendiga, ¿no? O sea, solamente en la casa somos pareja, y aquí, cada quien a ver quién es más famoso, ¿no? ¿Cómo, cómo así inclusive eso, ¿no? Porque, vamos a ser bien honestos, o sea, hay buenos números en la cuenta de Montesanto, hay buenos números en sus cuentas individuales, y gente los sabe conocer, y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes mantener un corazón sano, un corazón humilde, y decir, oye, esto realmente no es lo importante, ¿no? ¿Cómo ha sido, como centrarse en lo que Dios quiere de ustedes realmente? En el estudio no jugábamos, porque estábamos grabando unos videos, cantando la Tsunamita, entonces, él me dice, vamos a hacerlo juntos, entonces, le digo, no, 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 vamos a hacerlo individual, porque, yo necesito seguidores, y tú necesitas tu seguidor, entonces, nos estábamos jugando con eso, de broma, obviamente. Entonces, yo grabo el mí, le digo, vamos, no, no voy a subir el mí hoy, para no pagar el tuyo, pero realmente, hacemos esa broma, porque, de verdad, es todo lo opuesto, o sea, nuestro corazón, de verdad, con eso, está muy, ha sido muy madurado, en el sentido, de no, de no buscar lo propio, y cuando estás en una banda, debe ser de esa forma, cuando estás en un ministerio, siento que ha sido vital, exacto, sabes tu lugar, sabes que tu posición, más al otro, o sea, por lo menos, yo admiro demasiado a mi esposa, o sea, yo, una de las cosas que, antes de yo enamorarme de él, yo lo admiraba ya, como, como su esencia, con su esencia, su forma de componer, su forma de cantar, su forma de adorar, o sea, su forma de administrar, yo, yo lo admiraba, antes de enamorarme de él, entonces, creo que, ahora que estoy enamorado de él, lo sigo admirando, y aún más, porque reconozco su corazón, entonces, creo que, admirar al otro, reconocer su lugar en Dios, no hay envidia en eso, sabes, o sea, cuando ya tú sabes, cuál es el lugar del otro, y admiras ese lugar, y valoras el tuyo, y dicen, yo lo que yo hago, es valioso también, tengo un lugar en Dios diferente al de él, ahí no cabe el envidio, o sea, no cabe esa toxicidad, porque, hay que estar claro también, en el sentido de que, el enemigo es real, existe, puede influenciar, puede sugerir, puede levantar orgullo, puede levantar lo que sea, pues, pero, está en nosotros, siempre estar apercibidos, tener dominio propio, o sea, saber, de que, como dice Richel, pues, de que, nada es de nosotros, respetar el lugar del otro, admirar, yo siento que eso es vital, cuando tú admiras, le dices a tu corazón, le dices a tu mente, es algo bueno, o sea, que otro brille, es algo bueno, que otro, que otro sea exaltado, es algo bueno, y, hubo algo clave que en mi mente, por ejemplo, en ese sentido, eh, siento que me ayudó muchísimo, lo escuché en una, en una conferencia, de, de Kristen de Clario, que, ella dijo, hay veces que como ministerio, como personas, eh, puedes tener, puedes estar en un entorno, y ves que esta persona, recibe una victoria, y ves que esta persona, eh, Dios los está, los está exaltando, y Dios los está levantando, y Dios los está usando, y a todos a tu alrededor, pareciera que Dios estuviese haciendo algo contigo, y contigo quizás, no, y ella dice, es el momento propicio, para que tú, o te, vayas al otro extremo, de envidiarlos, y decir, bueno, pero por qué esta persona, y por qué yo no, pero si yo también tengo talento, pero si yo tengo más talento que esta persona, o, dice ella, o por el contrario, tener la actitud humilde, de decir, wow, todos a mi alrededor, están viviendo victorias, eso quiere decir, o es señal, de que mi victoria, también está cerca, o sea, de que Dios no, Dios a veces mide tu corazón, pues a ver cómo tú reaccionas, ok, o vas a celebrar la victoria de otros, como tuya, o sencillamente estás envanecido, porque eres tú quien mereces la victoria, y yo siento que eso para mí fue vital, en el hecho de que aprendí a celebrar como mías la victoria de otros, y eso, mira, blinda tu corazón contra cualquier cosita del enemigo, que quiera sembrar cizaña, y, y es vital, la verdad, mantenerse con esa actitud humilde, al 100%, claro, y creo que es, es, es tener cuidado, ¿no? con eso de, de la envidia, ¿no? y ver, no sé, a lo mejor al principio de ustedes fue como que, ah, es que nuestra canción, no pego tanto como la de tal persona, o, es que los seguidores, o mil cosas, ¿no? Sí, sí. La humanidad del corazón va a suceder, porque. Sí. Tendemos a ser malos, pero cuando. Sí. Guías tu corazón a la obediencia de Cristo, es como, Dios, gracias, porque tú estás usando esa persona, y al final de cuentas, la tarea de todos, es dejarnos usar por Dios para dar a conocer a Cristo, entonces, creo que cambiar ese chip, que realmente son polos totalmente opuestos, cuando llegas a entenderlo, como lo estabas explicando, es como, ok, creo que hasta descansas, ¿no? El hecho de decir. Total. O sea, yo voy a hacer lo que Dios quiere conmigo, y, y bueno. Y que uno valore lo que hace, o sea, a veces pensamos que, en Dios, hay, hay rangos, ¿sabes? A veces pensamos, no, yo tengo que alcanzar este rango, porque si soy famoso, quiere decir que estoy sirviendo bien a Dios, si soy famoso en la música, quiere decir que estoy cumpliendo mi propósito en Dios, y quizá Dios no te dio tu don musical para ser famoso, quizá Dios no te dio tu don para que todo el mundo te viera, sino para que los tres, cuatro que te ven sean bendecidos. Cuando nosotros valoramos eso, nuestro corazón se sana de muchas cosas, y te lo digo por experiencia, porque, quizá por mucho tiempo, yo me comparaba, y devalorizaba lo que tenía, porque decía, no, es que esa persona es famosa, no, y ese es mi sueño, ese es el propósito de Dios para mi vida, ese es mi propósito, ese es mi propósito, entonces, en el mundo cristiano también hay, hay mucho de eso, hay mucho de ese ambiente, donde todo el mundo te dice, vas a ir a las naciones, y, y vas a cantar, y vas a levantar tu voz, entonces, ¿qué pasa? Que si no me toca ir a las naciones, me siento frustrado, entonces, estoy en mi casa, y no bendigo a mi familia, porque yo quiero ir a las naciones, pero no soy bendición, ni siquiera en mi casa, ni siquiera en mi comunidad, ni siquiera en mi propia iglesia, entonces, a veces, eh, creemos, que el propósito de Dios está en las multitudes, en el escenario, en lo grande, en la fama, y no está allí, esa no es nuestra esencia, somos más que eso, somos mucho más que eso, somos mucho más que canciones, somos mucho más que música, somos mucho más que views, en YouTube, somos realmente la esencia, real sacerdocio de Dios, en el lugar en donde estamos, hay gente que, que es conocido, que Dios le hizo el llamado, a, a, a su comunidad, y son gente que, que bendice de tal forma, a su, a su gente, a su familia, a lo que lo rodea, y esa persona está cumpliendo el propósito de Dios, entonces, si estás viendo esto, no sientas que lo que tú tienes, no tiene valor, porque no es como el de los demás, y usted dio algo, más valioso que eso, y usted dio algo, mucho más grande que eso, te dio una esencia que es espiritual, te dio un fruto que es espiritual, y si llegamos a alcanzar eso, lo tenemos todo, totalmente, lo demás es añadido, pero lo que te... es cuando nos ponemos desviarnos, el hecho de que, es que nadie me ve, nadie, es cuando, oye, es que no se trata, no se trata de mí, no se trata de nosotros, tener ese enfoque bien presente, sí, totalmente, totalmente, no se trata de nosotros, es una frase que siempre, como que Dios, la dice, no se trata de ti, no se trata de ti, cuando me viene el orgullo, cuando me viene el momento, porque uno no es perfecto, como tú dices, nosotros somos malos, por naturaleza, pero, cuando viene ese pensamiento a mi, a mi mente, de quererme comparar, de sentirme que no soy suficiente, en lo que hago, pienso, no se trata de mí, no se trata de mí, se trata de Cristo, y si otro lo está haciendo, me alegro por lo que otro está haciendo, porque Cristo está siendo levantado, porque Cristo está siendo glorificado, si lo que hago glorifica a Dios, vale la pena, vale todo lo que cueste, en la canción de la Tsunamita, dice, si no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo, una y otra y otra vez, y esa frase no es porque, tengamos que pagar algo, para tener la presencia de Dios, no se refiere, es que no importa todo lo que cueste, no importa lo que tenga que dejar, para estar contigo, no importa todo lo que, el orgullo que yo tenga, que arrancar de mi corazón, con solo estar contigo, con solamente saber, que tú estás conmigo, Señor, no importa todo, todo lo que, lo que tenga que pasarme, todo lo que tenga que pasar, por solamente saber, que tú estás conmigo, tengo que dejar todo atrás, para saber que tú estás, que tú estás dentro de mí, definitivamente, eso creo que vale mucho más, que lo demás, vale mucho más, tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros, que la forma del mundo, que lo que está en el mundo, que lo que el mundo ofrece, que no es malo, que no es malo, pero que no es el centro, no es el centro de las cosas, sí, sí, porque obviamente, hay muchos siervos, y gente, pues que es famosa, o sea, no hay otra forma de decirlo, no es famosa, hay gente cristiana que es famosa, y ya está, pero, ¿cuál es lo importante? ¿Dónde está el corazón? Entonces, es ahí donde radica, el asunto, realmente. Chicos, para ir concluyendo, ¿qué se viene para, para ustedes como matrimonio? Y después, ¿qué se viene para, para la banda, si es lo que podamos conocer? ¿Qué se viene para nuestro matrimonio? Vi una historia, que la gente estaba medio asustada, pero, a él siempre le gusta hacer eso, esa historia de polémica, y él le dice, no sudas eso, porque la gente va a pensar, que aquí estamos embarazados. Es que de verdad, ayer recibió una noticia, increíble, extraordinaria, y, y realmente la estábamos celebrando, pero bueno, a veces yo realmente lo hago por ingenuidad, no por, no por polémica, o sea, yo lo subo, y después cuando comienzo a ver la gente, que comienza a describirme, por el DM, ah, es que ya van a ser papás, y yo, no, pero ya va, y de una vez subí la historia de ella, con la prueba, en la mente, que decía que no, y, bueno, realmente, dentro de esas noticias, engloba mucho el plan, pues, que tenemos como matrimonio, pues, según el llamado de Dios, de nuestras vidas, pues, y bueno, atrevo a decírtelo por acá, y es que, bueno, fue aprobada nuestra visa americana, y entonces vamos a poder, trabajar allá en los Estados Unidos, digamos, durante mucho tiempo, vamos a poder visitar nuestra familia allá, que, bueno, ella no ha convivido, sí los conoce, pero no ha convivido con mis hermanos, mis padres, y todo eso, entonces, eso obviamente es un sueño que teníamos como matrimonio, pues, y, y, y va a poder ser cumplido, conocer a mi sobrino, tengo un sobrino que todavía ni siquiera conozco, ya también, siempre lo estamos viendo ahí por llamada, pero, bueno, todo eso forma parte, pues, de lo que hemos estado hablando durante este tiempo, y como ministerio, es lo mismo, o sea, va englobado a lo mismo, pues, que, que vamos a poder, digamos, viene, viene la gira internacional, vienen nuevas canciones, eh, vamos a estar ministrando también mucho, ahora en Estados Unidos, entonces, es extraordinario, de verdad, es extraordinario como Dios, eh, hace todo perfecto en su tiempo, y, nada, estamos ya sobre, montado en este tren, pues, que no, que no se detiene, que genial, vienen muchos retos, y, y, juntos como pareja también, o sea, tienen muchos retos también como matrimonio, el bebé todavía no viene, este, dentro de unos tres añitos a lo mejor, jajaja, perfecto, genial, o en un despidito, jajaja, en tres años, o a ver que Dios dice, jajaja, no sé, pero, realmente Dios es bueno, y, vienen muchas cosas, hermosas ya, genial, genial, gloria a Dios, creo que me da, me da gusto ver esto, ¿por qué? Porque, como lo platicamos, ¿no? El ver que, realmente gente, eh, hace las cosas, por la razón correcta, creo que siempre es bueno, que esa gente, siempre vaya más, y vaya más, y vaya más, entonces, qué chido que, que ustedes como matrimonio, que la banda como ministerio, está creciendo, y Dios los está llevando, creo que lugares que nunca pensaron, y aún más, entonces, qué loco, y qué chido, y qué padre. Así es, de verdad, no, muchísimas gracias. Gracias por alegrarte con nosotros. No, 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 y bueno, les agradezco su tiempo, de verdad, que ha sido muy enriquecedor, estas conversaciones, siempre me gusta, no crean que, que teníamos algo planeado, para nada, nunca habíamos platicado, los, sí, pero bueno, creo que también es parte de Dios, que estas cosas, salgan, se pongan sobre la mesa, y puedan ser, conversadas, y, y que sean de bendición, para la gente, entonces chicos, de verdad, les agradezco su tiempo, eh, saluden a todos los chicos de la banda, por mí, y pues bueno, luego nos, nos veremos, yo sé que vengan a México, que yo vaya a Estados Unidos, a ver a dónde los, los persiguen. sí, por ahí se viene algo por México, creo que en julio, si no me equivoco, tenemos, eh, ya algo bien planificado por allá, así que seguramente Dios abrirá las puertas, para que nos conozcamos. ¿Estás en qué parte de México? Yo estoy en Monterrey, está al norte de México. No, pues sí, perfecto. Bueno, ya veremos. Queremos conocernos, sí. Entonces, ya lo saben, vayan a checar lo que están haciendo, Sinaí y Richel, y toda la banda de Monte Santo, si los pueden encontrar, ¿verdad? Monte Santo Oficial. correcto. Y en Spotify, en YouTube, de verdad, de verdad, tienes que ir a escuchar su música, no porque esté platicando con ellos, de verdad, son canciones que me han bendecido a mí, es por eso que estamos platicando con ellos, realmente, entonces, ve a checar su contenido, ve a checar todo lo que están haciendo, y también postean cosas muy chidas individuamente, ve a checarlo, y pues no dejes de seguir a la Mesa de Piedra, en YouTube, y el Trono de Aslan, en Spotify, si nos puedes encontrar, el Trono de Aslan, y pues bueno, nada, chicos, gracias, de verdad. Gracias a ti, un placer, un abrazo fuerte, y de verdad, muy bendecido de estar aquí en este espacio. Gracias, gracias a ustedes, y pues bueno, nos vemos a la próxima, ya saben, si Dios nos presta, internet. Bye. 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 Bye.